Paz y bien queridos hermanos, buenas noches. Hoy sábado decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me dispongo a descansar en esta noche, no sin antes acudir a ti para darte gracias por este día y pedirte de manera muy especial que renueves mis fuerzas con un sueño reparador y tranquilo, sin perturbaciones, pues sé que mi paz proviene de ti. Amén. Pedimos también por cada uno de nosotros para que el Señor nos conceda la gracia de no ser insensibles ante el dolor que pasan quienes están a nuestro alrededor. Pedimos por todas las personas que sufren violencias, maltratos, también por los niños que son abandonados en las calles, por nuestros hermanos emigrantes que van a otros países en busca de un bienestar, para que siempre encuentren en el camino una mano amiga y les ayuden a seguir adelante. Que Dios y la Virgen María nos siga acompañando y nos concedan a nosotros ese gran corazón para seguir orando por quienes lo necesitan. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Paz y bien y buenas noches.